Leamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, en el versículo 20, la segunda parte del texto. Este texto, en este tiempo, casi al empezar, la pandemia lo tomamos para considerarlo y hoy al iniciar, al reiniciar estos trabajos espirituales de bendición, lo volvemos a tomar. Solamente leemos la segunda parte. Dice así, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una vez más, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Es motivo de gozo, es motivo de gratitud, de alabanza al Señor poder estar nuevamente en su santuario. Al empezar este culto fueron dadas algunas instrucciones y nosotros mismos estamos procurando cumplir con todo aquello que se nos ha indicado. También quiero decirles, hermanos, que el propósito de la Iglesia es seguir adelante, por ello es que tendremos tres cultos en este día. Pero también, algo muy importante que les quiero pedir al finalizar, ya sea nuestro hermano César o nuestro hermano José, solicitará de nosotros que colaboremos para las despensas de los ancianos. En este tiempo ha sido de mucha bendición y damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Michelle y de sus padres que estuvieron recolectando en la ciudad, no sólo para los ancianos de la Iglesia, sino también para nuestros vecinos, alimentos que fueron entregados durante todo este tiempo. Y gracias a Dios por todo esto, pero ahora la Iglesia necesita fundamentalmente hacerse cargo. Se les dirá en su momento lo que necesitamos para seguir adelante en la obra del Señor. Cuando Josué, hijo de Nun, asumió la conducción del pueblo de Israel, tuvo una etapa de lucha, tuvo una etapa de arduo trabajo, fuerte trabajo. Pero Josué, pero Josué envejeció durante el tiempo que el pueblo de Israel, un pueblo nuevo, porque todos los mayores de 40 años ya no estaban, sólo los jóvenes y dos o tres de ellos. Cuando él envejeció, pudo darse cuenta que el pueblo se apartaba del camino. Poco a poco el pueblo se fue distrayendo y apartándose. Y entonces, sintiendo que la muerte llegaba, reunió al pueblo y dirigió a ellos un discurso. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 24. Hay dos versículos que son de una fuerza impresionante. Dice así, Josué, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. ¿Qué palabras tan viriles? ¿Qué palabras tan fuertes? Palabras adecuadas para una circunstancia adecuada. Durante la Segunda Guerra Mundial, un político aparentemente de bajo perfil, el 13 de mayo de 1940 compareció en la Cámara de los Comunes. Dirigió humvemente discurso. Cada palabra que él pronunciaba hacía que su estatura creciera más ante los ojos del pueblo de Inglaterra. Y allí, en medio de su discurso, también expresó estas palabras. Solo pido a ustedes sangre, sudor y lágrimas. Y esto fue motivante para que en medio de una lucha cruel, en donde Londres y la mayor parte del país fue devastado, sin embargo, ellos obtuvieron la victoria. Otros hombres famosos han expresado en determinados momentos palabras y frases que han sido inspiración para sus gobernados o para las huestes en la guerra. Este día, después de 175 días, nuestro santuario nuevamente vuelve a abrirse. Estamos limitados. Estamos restringidos. Somos respetuosos de la palabra de Dios porque no podemos aplicar la palabra de Dios de manera en lo que nos conviene y dejar de aplicarla en lo que no nos conviene. Romanos 13 dice que debemos estar sujetos a las autoridades. hemos tenido reuniones con las autoridades de los tres niveles de gobierno federal, de la ciudad y de nuestra alcaldía. Ciertamente hemos encontrado en ellos comprensión, pero a la vez hemos sido advertidos de lo que todos conocemos en la gravedad de lo que está viviendo el mundo. Por tanto, aunque parcialmente, pero aquí estamos para seguir rindiendo culto al Dios de los cielos. Y en este tiempo, todos, sin duda, cada familia ha experimentado situaciones muy difíciles. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, también ha resentido todo este tiempo. Y a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades de salud, sobre todo, lo cual para nosotros es doloroso y pido que oremos para que esto termine pronto, las restricciones a nuestros mayores y a nuestros niños. Pronto, si oramos nosotros, el Señor nos permitirá reunirnos como antes de la pandemia. Veo en este momento el santuario y mi mente y mi memoria va tiempo atrás cuando estábamos todos juntos, cuando el santuario era insuficiente. Pero repito, somos respetuosos. y en este momento en esta situación requerimos las palabras adecuadas y que mejores palabras que las que pronunciara el Señor posiblemente en el monte de las bienaventuranzas o en el tabor. Él dijo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos habían recibido la gran encomienda, la gran comisión, pero ahora se añade algo que también es para nosotros, un elemento importante, un elemento que no podemos dejar de considerar. los cristianos tenemos a nuestro lado al Señor y su compañía será eternamente y para siempre. Quiere decir esto, que esa compañía será en todo momento, en todo lugar, cuando seamos perseguidos, porque seguramente que vendrá la persecución cuando yo no lo sé, pero es necesario que todas estas cosas acontezcan. Cuando nos golpeen, cuando nos maten, Él estará con nosotros. Cuando se burlen de nuestra fe o de lo que nosotros expresamos acatando la palabra de Dios. Cuando estemos enfermos o pobres, aun cuando venga la muerte nuestra o de nuestros seres queridos, nunca, nunca estaremos solos. A cada paso que demos en esta senda de la vida, en cada instante de nuestra existencia, el que dijo estas palabras las cumplirá. Por eso, en este momento, estas palabras son adecuadas. En estas circunstancias, en este momento, cuando parte de nuestros hermanos están en casa mirando esta transmisión, cuando nuestros niños solo pueden ser atendidos por los medios electrónicos, ni ellos en casa, ni nosotros en la casa del Señor, estamos solos. Este es un tiempo difícil, de adversidad, esa fiera microscópica llamada COVID-19 está atacando sin excepción alguna, pero tenemos a quien acudir, esos brazos poderosos de nuestro Señor Jesucristo, esos brazos que han asistido a nuestros seres queridos, cuando enfermaron, cuando después partieron, ni ellos, ni nosotros, hemos estado solos, tenemos la experiencia, la seguridad que él escuchó nuestro clamor, cuando mi primo Pedro estuvo entubado, cuando la tía Marta estuvo entubada, en la enfermedad y en su partida, ellos no estuvieron solos y tampoco nosotros estuvimos solos, cuando los seres queridos de los hermanos de esta iglesia enfermaron y partieron, ahí estuvo el Señor presente, la soberanía divina se ha manifestado, nosotros hemos reflexionado en todo esto y sabemos que ahora nuestros seres queridos están en completa bendición allá en la eternidad. Hemos tomado precisamente este texto porque estas palabras nos fortalecen, estas palabras consuelan nuestra alma, estas palabras edifican nuestra fe, estas palabras nos fortalecen como cuando Pablo estaba en medio del mar mediterráneo, en medio de la tormenta, en lo más rudo de la tempestad dijo, esta noche el Dios de quien soy y a quien sirvo, ha enviado a su ángel, ha estado conmigo y me ha dicho, Pablo es necesario que comparezcas ante el César y además Dios ha concedido a todos los que están contigo, que bendición saber que el Señor no sólo expresa su palabra para la eternidad sino que tenemos el testimonio de sus hijos que han recibido aliento como lo hemos recibido nosotros Dios nos concederá a todos ustedes que vamos navegando en esta barca hacia la eternidad hacia el hogar que cada día lo vemos más cercano el Señor está con nosotros esta amada iglesia siempre tendrá palabras del Señor pero esta amada iglesia nunca debe olvidar esas palabras no olviden hermanos que Dios está con nosotros Él está a nuestro lado Él está al lado de los tuyos en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza en la vida y en la muerte en el tiempo y en la eternidad podemos dirigir nuestro pensamiento hacia el momento en que partamos de esta tierra y decir como lo hemos dicho durante muchos años aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo podemos mirar hacia la esperanza hacia la eternidad y decir de esta manera porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor y así estaremos siempre con el Señor inclina tu cabeza cierra tus ojos con profunda gratitud con profunda gratitud dile al Señor sé que estás conmigo sé que estás con mis ancianos padres allá en casa sé que estás con mis niños allá en el hogar y algún día todos juntos sabemos que estaremos contigo por toda la eternidad nuestro hermano José chau no 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 ni ni Gracias.